Si no te mueves, te vamos a mover. De todas las chanchas. Cálmate, cálmate. ¿Quieres pagar los tipos de dólares por las llaves? ¿Sí o no? Ok, dame las llaves. Dame las llaves o vas a pagar. Pero aquí las llaves de los que te seguimos. Te lo digo otra vez. ¿Quieres pagar por las llaves o no? Recuerda, si no lo pueden pagar. ¡No lo deben pagar! ¡No lo deben pagar! De Raúl Fernández. De Raúl Fernández. Raúl, te vamos a hacer famoso ahorita, canal. Te va a doler. Te va a doler, pero te vamos a hacer famoso. Eso sí está, ¿no? Sí está. Pues déjame contarte que llegamos a reposeir un Dodge Durango. Ok, y era caso de seguranza. Lo que pasó es que este cuate chocó el carro. Lo chocó, pero bien chocadito, ¿no? Y no reportó que chocó. So en ese caso, la otra gente sí reportaron lo que pasó. So por ley, eso va para el DMV. Y cómo no que la agencia financiada van a saber. ¿Sabes con quién hablé ayer? ¿Con quién? Hablé con mi primo Nercito. ¡Uy! ¿De hace cuándo que me lo lograste? Años. Me está diciendo que se compró una Mercedes Benz S500 con 22 rims on it. ¿200 o 2003? ¿Y en la aerolínea, rapaz? Pues hace lana, está soltero, trabaja en el aeropuerto. Es mecánico de aviones. Y pues se me estaba diciendo que, you know. Vamos a ir a visitar la familia. Nelson, Delia, Eunice, Jeff. Sus hijos, si necesito. Y vamos a tener un barbecue. So. Ahí vamos a llegar para el barbecue. Barbecue. ¿Hay uno de el barbecue? ¿Tengo un hambre? Oh, man, yo también tengo hambre. Ok, brother, ¿no me dejas que paso el domicilio otra vez? ¿O me la vas a pagar? Caro. Ok. Es la que sigue. Esta aquí. Esta que está aquí. Ok. Man, no me gustan los apartamentos tan grandes así. Yep, eso es. Ok. Pues ya, ya conozco los apartamentos, o vamos a parquear y a caminar adentro porque los carros están hasta atrás. ¿A caminar? A caminar. ¿Con este sol? Con este sol vamos a caminar. ¿Me trazas de dieta o qué? No, déjame parquear aquí. Entonces, pues ya sabiendo el tema de esta exposición, llegamos al domicilio, que eran unos apartamentos grandes. Es, pues ya que está nada. Gracias. 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 A ver, esta aquí. Se encontró el apartamento, toqué la puerta y salió un señor y le expliqué quién yo era y qué es lo que estábamos haciendo. ¿Cómo estás? Estoy buscando a Raúl Fernández. ¿Cómo estás? Luis, ¿cómo estás? Mira, maestro, estamos aquí con el banco de reposición muy caro, ¿eh? El problema es que chocaste el carro y se fijaron que no tiene seguranza porque no reportaste el choque. El otro tipo sí reportó el choque. Con eso, las financieras ya saben que no tienen seguranza, se mandaron a reposir el carro. Mientras que le pones seguranza y te arreglas con ello de este problema del choque y sin tener seguranza. Pero la camión de la tengo parqueada no le ha sacado para nada para allá afuera. Ya, pero todavía ya pasó, ya chocaste. No hablando allá afuera. No, pero sí, cuando chocaste no tenías seguranza, eso quiere decir que estabas en la calle. Eso, mira, hazme un favor, aquí estamos, ya estoy mi socio ahí, trae las llaves y pues puedes sacar tu esposa. ¿Cómo te lo voy a dar? Yo lo estoy pagando. No, no, ya me la voy a llevar. La cabeza no la estoy circulando para nada. No, 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 no tienes chance de nada, ya te estoy explicando que me la voy a llevar. Y no, se aguitó bien rapidito. No, no, no te vas a llevar la troca. Pues ya estamos aquí, ya está mi socio en la troca, me la voy a llevar. Y no, salió para afuera pues, you know, a discutir. Y le expliqué, mira, por ley tienes que tener seguranza. Chocaste el carro, ¿ok? Y no lo reportaste porque no tienes seguranza. Las otras personas reportaron y con eso fueron a, el reporte llegó con la financiera y quieren su carro para atrás. No, 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 mira, hey. No te voy a dejar que te la lleves. Ok, no, me la voy a llevar. Y dale como quieras. Ok, con permiso, con permiso, ok. Estamos haciendo un trabajo aquí, con permiso. No, no te me acerques, no te me empujas. Ok, cuidado, ok. Muévete, ok. No, no me puedo mover, cárgame. No, 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 te voy a empujar si te tengo que empujar. No te voy a dejar. Mira, se te hace más fácil si nos das las llaves, haces el pago y te regresas el carro. ¿Quieres que te va a dejar? No, pero estoy parqueada acá, no estoy circulando. ¿Para qué me la vas a, por qué me la vas a quitar? ¿Ya le expliqué así por qué se las estamos quitando? No, no, no. Ok, ya, ya, ya es arte. No, no, no te voy a dejar. Mira, si no te mueves, te vamos a mover. A ver, muévame. ¿Eh? Muévame. Cálmate, ok. Quiero mover, let them go. Let them go. Let them go? Let them go. Put them over there, let them go. Cálmate, cálmate. Calma, si es fácil. Ok, cálmate. ¿Dónde están las llaves? ¿Dónde están las llaves? Mira, mira, señor, no queremos pelear contigo, ok? ¿Eh? Ok. No me tocastes primero, no puedes atacar a la gente aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Eh? No quería sacar a Freud, empujar, y hasta le tenía que dar una empujada yo. Le tenía que enseñar, you know, la fuerza del jefe de Operación Rippo, ¿me entiendes? No, 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 no. Quédate allá, ok? Vamos a hacer nuestro trabajo. Quédate, mira. No te voy a dejar nada. Hey, cuidado, ok? No te voy a dejarme. Ok, cuidado. Ok? Grab him, dude, just grab him. Grab him. No, 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 no. Grab the keys. No, 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 no. Ahí está. Como tú quieres, ahí está. OK, I got him. You got it? Let him go. Here, here. Here's the keys. Ya, quédate allá. No, 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 no. No, te tratamos de tratar con respeto y querías a pelear. Como quieras. Lock the door, Freud. Ahí está. Quiero esta troca. Ahí está. Pues, los otros a la mano, aguantándolo, empujándolo, y tenía la llave. Y Freud, pues, le quitó la llave a Freud. Y, pues, vámonos. Entonces, lo tuvimos que agarrar porque Louie me estaba diciendo que ahí traían las llaves. Nomás, el señor estaba menos gordito. No, no podía agarrar las llaves de los pantalones porque los pantalones están menos apretados. O sea, de repente, Louie lo empujó y él lo empujó a Louie y de repente lo tuvimos que enganchar a él y quitarle las llaves. Y luego me dice Louie, ¿sabes qué? Suéltalo, Freud, suéltalo. Le digo, pues, que me suelte él porque él es el que me trae a mí agarrado, no yo. Porque lo agarré así, pero todavía me estaba agarrando la mano, ¿no? No me hagan eso siguiendo tampoco, ¿ok? ¡Ey! ¡No te vas a agarrar, no te toca, eh! ¡No te hago! ije качеito, blowjo o아� sack, envidió yo a la mano a las llaves de las llaves de las llaves. ¡Gracias! .... ¡Suscríbete al canal! ¡No, te vas a lastimar! ¡No, voy a quitar de aquí! ¡Te vas a lastimar! ¡Te vas a lastimar! ¡Muévete! ¡Ya nos vamos a jugar contigo! ¡Ya está! ¡Síguela! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! ¡Ya te dije! que ir, pero al mismo tiempo chequeando por la ventanilla, mirando que Luis esté bien, pues a Luis le tomó como media hora para subirse a la troca y alcanzarme, pero pues Luis es una persona grande, no de anchura, estoy diciendo de estatura, no seas mal pensado. Oiga, tío, ¿qué fue lo que pasó aquí? No, es un abuso nomás, la cámara la tengo para quedarme en el parquedero, no, estoy circulando, me la están quitando. Pero porque está pagando la seguranza, ¿por qué? Pero si va a estar no pagando la seguranza, entonces estoy pagando. ¿Y cómo? ¿Tiene o no tiene seguranza? Sí, tiene seguranza. Pero entonces, ¿por qué la financiera pidió que te la... No sé, yo estoy equivocado, no sé, tengo que ir a checar eso. ¿Chocaste? Pues sí, le dió un golpe. ¿Y no lo reportaste? No, no lo reporté porque pensé que no valía la pena. ¿Y ahora ya te costó la camioneta? Sí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a ir a checar la oficina a ver qué hago con la seguranza. ¿No quieres decirle algo? Apenas se está yendo, Luis. Dígame. ¡Ya está el barco! Ok. ¿De modo? Bueno, pues que tengan suerte para dar la oficina. Pues cuando alguien choca, por primero, y no tienen seguranza, aquí en el estado de California es contra la ley. Ok. Automáticamente te van a suspender la licencia. Ok. Y te van a dar una multa como de $1,500 dólares americanos. Ok. Por segundo, si te vas sin darle la información a la otra gente que pegaste, es una felonía. Ahora te van a buscar la policía. Ok. So, puede ser varias cosas. Lo más fácil, lo que puede hacer, es quedarse ahí, darle su licencia, explicarle, no tengo seguranza, pero aquí estoy, estoy aceptando lo que pasó como hombre, y vamos a seguir a ver lo que pasa, es todo. Pero lo importante, que no va a ir para la cárcel, ok. Y, pues, nada más le van a dar una multa por la aseguranza, pero ahora la policía, cuando la encuentran, a la cárcel. Aquí eso es una felonía, hit and run, ok. Y no te puedes escapar aquí por nada de eso. So, el punto es que si chocas, haz lo que tienes que hacer por ley, para que no tienes que tener problemas en el futuro, como viste lo que pasó ahorita con este guy. ¿Qué es, Soña? Cuéntame, ¿qué está pasando con este Ripple? Soña, Buenaña, Buenaña. La muchacha se llama Verónica, viremos por un 2000 Osmobile O'Leary, ok. El problema aquí es que este es un caso de divorcio, obviamente, y este, el señor le tocó el carro. Pues sí, no es que se lo entregó, porque no, believe me, ya no le iba a entregar nada. Pero el problema aquí es que en el divorcio se delegaron ciertas cosas en la corte y el carro fue uno. Obviamente, el carro directo al marido. Obviamente, en el divorcio, el caso ya se terminó y el carro le tocó, le correspondió al señor. Por primera vez, en cambio, este, pues no primera vez, pero es muy raro que cuando una persona se divorcia, el carro se le va a la mujer, ¿no? Porque regularmente el carro y el apartamento, la casa, se le va a la mujer. ¿Sabes qué? De veras, ¿no? Este, como que me regresas el carro, ¿no? ¿Qué? Nada. Estoy jugando. ¡Ay, Soña, ¿cómo estás? ¡Mucho gusto, Soña! Yo he sido bien línea, so, ten cuidadito, ¿ok? ¿Qué lo digo? ¡Líñe! Dices en español línea. ¡Líñe! ¿Ok? Eso que decían cool. ¿Cómo se dice en español eso? Cálmate, cuate, Vicky, ¿sabes qué? Si me quieres, si quieres que me ponga como guiada. ¿Sabes qué? No soy tu cuate, ¿ok? ¿Ok? Si quieres que sea diablito, entonces... ¿Cuál es la dirección, Mola? ¿Ok? ¿Cuál es la dirección? 1-4-5-0-0. Ese se pone muy, ¿no? Muy de payaso. ¿Ok? ¿Tenemos colorada en cabeza? No, pero tengo las placas. Ok. Siguiente, ¿qué? Esta es la casa. ¿Eso no lo hagas? Ese es el carro. ¿Ese es? Ese es el carro. ¿Quieres bajar una vez? Ya, ya que te montas atrás, para que no salga la señora ahí la... a darme lata. ¡Machá! Este, pues, ahí está el carro parqueado. Me fui a retroceder al carro para tratar de engancharlo, pero íbamos a pedir por las llaves. ¿Sabes que antes tenías que pedir la llave, ¿verdad? Ya. La gente siempre está gritando. Aqui en California, la ley es 50-50, obviamente ya el caso se terminó. Ok, pero el problema es que en este divorcio, en el caso, le dieron el carro a tu ex marido. ¿Y por qué? Seguieron descargando. El carro es de él. Es una orden de la corte, obviamente tenemos que venir a levantar el carro porque le está tocando a él, ¿ok? No, 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 no se lo pueden llevar. ¿Por qué? Si yo estoy haciendo mis pagos. Su sueño fue y le tocó la puerta, la señora salió y decía que no quería que le regresaran el carro al esposo, pero nosotros no le estamos pidiendo a ella que le regrese el carro, sino que es el juez. No sé ustedes o tú, pero si el juez te dice, haz algo, pues yo lo tengo que hacer, ¿no? Ese no es el problema. El problema es que venimos por el carro porque es la orden de la corte. ¿Cuánto no hay orden de nada? Lo único que necesito de ti. Por favor, señora. Dice, meta con él que no te va a servir de nada, ¿ok? Mira, tenemos una orden de la corte que corresponde yo venir acá a levantar. Sí, pero tú lo estás levantando sin mi permiso y no tienes papel. Ok, déjame decirte una cosa. Mira. Ok, ahora, yo no vengo aquí sin permiso, yo tengo permiso, ¿ok? Ahora, si tú quieres irte contra la ley de la corte, allá tú. Pero este carro se va conmigo y si quieres tus cosas. No, 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 no. Señora, por favor, no te metas con un hombre porque, you know. No, pero ella se está metiendo con mi carro. Es mi carro ahora, ¿ok? No, no, te metes conmigo y ella se va a meter contigo. Es mi carro ahora, ¿ok? Yo lo que necesito de ti es la llave para que saques tus pertenencias y no te voy a cobrar. Mira, todo el tiempo la gente pregunta, ¿tú crees que es justo que le vayas a quitar al carro a una señora que el juez le pidió que se lo diera al esposo o al esposo que se lo pidieron que se lo diera a la mujer? Realmente no es mi problema y no es algo que me tengo que preocupar porque igualmente como tú tienes tu trabajo que es entrevistarnos y ustedes tienen su propio trabajo, pues mi trabajo es llevarme el carro como dijo el juez o como dijo la financiera o como dijo Luis. Eso no me puedo sentir tan mal ni tan bien. Es parte de mi trabajo y es lo que tengo que hacer. ¿Quieres ir a la corte y le preguntarle al juez personalmente? Ya, yo quiero ir a la corte. Ok, viste a la corte, pero dame la llave. ¿Para qué quieres llave? Déjame hacerte una pregunta. ¿Quieres pagar 200 dólares por la llave? ¿Sí o no? No, no. Ok, dame las llaves. Dame las llaves o vas a pagar. Pero van a quitar las llaves y ya lo dejes ahí, Montella. Te lo digo otra vez. ¿Quieres pagar por las llaves, sí o no? No. Ok, dame las llaves. Allá tú. Ok. Si me voy de aquí sin las llaves, vas a pagar. ¿Por qué me voy a pagar? Ok, dame las llaves. ¿Por qué? Ok, you know what? She wants to pay for the keys then. Ok, aquí está. Ok, dame las llaves. Vámonos. ¿Pieres las llaves? Yeah, here. Y para que vean cómo son las cosas, después de toda esa discusión, porque la señora no era muy agresiva, nada más era muy habladona, después de todo ese cuento, ok, después que yo le expliqué todo, me dio las llaves de ese carro que las ventanas no bajaban y había un ruido grande. Hey, ¿te vas a arrepentir? Hey. ¿Ya? Si le pasa algo, mejor ustedes van a ser responsables de todo. ¿Es ya no tocar las señoras de tu marido? No, no es de él. Ok, señora, señora, ¿qué fue lo que aquí pasó, señora? No, porque es que vinieron que la corte nos toca el 50% y ya le tocó el carro. Pero, ¿pero por qué se mató? No sé, que la corte, que el juez, que sabe qué. No vamos a hablar de con qué más se quedó con ella, porque ella también se quedó con el dinero. No vamos a hablar de qué cantidad de dinero se quedó ella, pero ella está más mejor que el marido, ok, el ex marido. No vamos a hablar de qué más se quedó con ella.